La felicidad de los opositores en Yemen contrasta con la cada vez mayor soledad del presidente. En la plaza de la liberación de la capital, Sanaa, los ciudadanos celebraban el lunes la deserción de seis altos mandos militares, entre ellos el número dos del ejército. En nombre de los militares anuncio nuestro apoyo pacífico y nuestra solidaridad con la revolución de los jóvenes. Respaldamos sus demandas. El embajador de la ONU fue el último de una larga lista de líderes políticos, militares y tribales que dimitieron el lunes tras la matanza el pasado viernes de 52 personas. Al mismo tiempo el ministro de Defensa mostraba su total apoyo al régimen. Mientras Ali Abdullah Saleh se reunía con los miembros del Consejo de la Shura para demostrar que aún mantiene el poder. La situación es tensa en Yemen que podría seguir la estela de Túnez y Egipto o convertirse en la nueva Libia.